...que sería la primera celebración de las fiestas fanales. Fue nombrado presidente de la Junta, don Mateo de Torno y Zambrano. Los otros integrantes fueron vicepresidente, el vocal, Fernando Márquez de la Plata, Juan Martínez de Rosas, Ignacio de la Carrera, Juan Enrique Rosales y dos secretarios, Gaspar Marín y José Gregorio Algonero. El Día Nacional de Chile, es decir, la fecha de las fiestas patrias, es el 18 de septiembre, debido a que esta Junta Nacional de Gobierno fue el primer artismo político y concreto de la independencia chilena, a pesar de su diplomática lealtad al rey. Entre las obras de esta primera Junta de Gobierno tenemos agrandar y reorganizar las tropas del ejército chileno, convocar a un Congreso Nacional, declarar el libre comercio internacional, establecer comunicaciones con la Junta de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Me gusta la chicha en cacho, el agua al diente en botella, pero más me gusta esa señorita que pudiera bailar con ella. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Procede a desencasonar la banda de izquierda e instrumental del colegio José Manuel Balmaceda. ¡Gracias! 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 cierra la participación de la banda de guerra de la banda 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 de de calidad, ambiente carefeccionado y movilización gratuita. Además cuenta con la revista de biblioteca y sistema de prensa. El saludo de San Luis López 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 L para toda la vida. La misión de la Escuela de los Castaños es formar alumnos y alumnas que promuevan el respeto y la solidaridad y crean en Dios que desarrollen habilidades sociales y hábitos de estudios y que puedan insertarse positivos en un conjunto globalizado y competitivo. Lo anterior se sustenta en un sistema profesional como escuela integradora. Los abanderados del establecimiento con el alumno se enuncian y los bandones escolta a los alumnos Silvana González Guzmita y Cateren Ríos Vera con la parte Bárbara Ruiz de Bayos y Luis Miranda Sanz Es su confianza en nuestra institución y les desea para su contribuida de su participación especial y su futura liberación laboral convirtiéndose así en el primer solicitud educacional que aborda esta temática. En el año 2009 el colegio se incorpora a la jornada escolar completa además de crear los talleres laborales para aquellos jóvenes de 15 a 24 años capacitando y desarrollando habilidades y empresas sobre la base de sus competencias y necesidades y expectativas de la familia para su inserción a la vida laboral en la vida laboral en la vida laboral lo que hace que nuestras instituciones sean a la obra y su principal fortaleza es la dedicación y la inspiración tanto de la profesora como de la ayudante a la edad psicológica y el paz de los estudios en estos años Escuela en el futuro Educación Familia Escuela Recordar Abra Recordar Abra Abra La 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 En 1937, con la ciudad de cuatro de los ciudadanos, se creó el Concento de las Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón. Dos de ellas se dedicaron a la educación, una de la atención de la casa y la otra hermana a la catequesis y atención de los enfermos. Este mismo año se creó, a contar del año vacilón, los estudiantes que ingresan a este establecimiento avanza desde el pre-kínder a cuarto año medio, de esta forma pasa de margen, colegio María de Ogracia. En la Ciencia Funcional, todos comprometidos con la educación integral, dando gran importancia a la formación de valores, cuidado, protección y bienestar de los estudiantes. Rojo importante dentro de la comunidad educativa. Gracias. 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 Gracias.